No te ha pasado que... No te ha pasado que... No te ha pasado que... No te ha pasado nunca que se te estropea el coche. Y no es por vacilar, pero sabes bastante de mecánica. Y crees que sabes qué pieza es. Entonces te llevas a tu amiga para allá. Y te presentas allí y empiezas a explicarle al mecánico pues mira, este es mi coche, creo que le pasa esto... De esta manera facilitas el diagnóstico. Y el mecánico empieza a contestarle a ella. Y solo le habla a ella. Como si tú fueras idiota. Y él habla de dinero con ella y de la pieza que le falta a ella y de cuánto va a tardar a ella. Y tú no comprendes por qué. Porque tú eres el que sabe y además el coche es tuyo. Te cabrea. Y mucho. Porque la persona que te acompaña no tiene ni idea de mecánica. ¿No te ha pasado que estás jugando con las niñas de tu vecino? Ahí tirándote por el tobogán y corriendo tras ellos. Tu vecino se da cuenta que te lo estás pasando muy bien y te pregunta... Oye, ¿no estás pensando en tener retoños tú también? Porque se te está pasando el arroz. Y claro, es una pregunta que te pilla por sorpresa, ¿no? Un poco sorprendido y como... ¿Quién eres tú para decirme eso? La verdad es que tú nunca has querido tener hijos. Porque no quieres y punto. Lo cierto es que ya te has buscado un montón de excusas durante los últimos años para intentar justificarte. Y estás cansado de tener que dar explicaciones y que te recuerden todo el rato que te vas a arrepentir. ¿Qué parte es la que no entienden? ¿No te ha pasado que estás en un bar? Y de pronto ves a una tía al otro lado de la barra. Y dice, ¿y por qué no? Y se acerca y os ponéis a hablar y la conversación mola, es interesante. Pero te quieres ir. Te quieres ir solo porque te quieres ir. No sé. Te quieres ir a casa y ya está. Pero ella te dice que no. Que te quedes. Que te quede más tiempo. Tú le dices que no, que te quieres ir. Empieza a ser menos educada. Empieza a ser todo un poco más raro y empieza a ser un poco agresivo incluso. Y decide irte. Y entonces aprovechas un despiste para salir a la calle. Tienes que coger un taxi. Por miedo. ¿No te ha pasado? No te ha pasado. ¿O que te has cambiado de acera por la calle para evitar que te intimiden con piropos? ¿De verdad no te ha pasado? ¿Que te has justificado por estudiar una ingeniería? Porque los hombres no suelen estudiar esas cosas. Necesito un segundo. ¿No te ha pasado? ¿Que has sentido que tus opiniones se tienen menos en cuenta en tu trabajo por tu condición de hombre? ¿En serio no te ha pasado? ¿De verdad no te han dicho nunca? Uy, qué mala cara tienes. Arréglate un poco. ¿De verdad no te han dicho a ver cuándo te animas con los niños que se te pasa el arroz? Después de Navidad hay que quitarse unos kilitos de más. Ya no entres ni en los pantalones. ¿De verdad no te ha pasado? A mí sí. A mí sí. A mí sí. A mí sí. A mí también. Y a mí también. A mí también. Y a mí sí. A mí sí.